Autoridades del Mercado Central Baltasar y Releva Mansilla solicitaron el resguardo de la Guardia Nacional ante el incumplimiento de las medidas de seguridad entre los usuarios de la central de abastos. En entrevista, Antonio García Hidalgo, administrador del mercado, pidió a los tres niveles de gobierno la presencia de efectivos de la Guardia Nacional en dicho mercado por la falta de disposición de los ciudadanos para acatar el uso obligatorio de cubrebocas y otras medidas de seguridad. Yo quisiera pedirles también aquí desde estos medios a la autoridad estatal, federal, municipal, que nos apoyen con la Guardia Nacional. Yo veo que todos los centros comerciales tienen un camión ahí parado de Guardia Nacional todo el día y nosotros que somos un mercado, ahora sí que el más grande de aquí de la zona central, no tenemos esos beneficios de tener esa seguridad. Yo desde aquí le hago un llamado a la federación, al estado, al municipio, a que hagan las gestiones correspondientes para que la Guardia Nacional tenga aquí también un camión en el mercado para brindarnos seguridad y la persona que no quiera o no acate las indicaciones, pues que se retire del mercado para no tener un contagio masivo aquí en el mercado. García Hidalgo refirió que se han registrado diversas agresiones verbales en los exhortos que las autoridades han hecho a la población. Más adelante desmitió que existan casos confirmados de COVID-19 entre los locatarios de ese mercado y que lo trascendido sobre un supuesto brote masivo en la central de Bastos, son solo rumores. Aquí en el mercado hay muchos rumores, desgraciadamente aquí en el mercado así es, muchos rumores, apenas en el Face subieron a una compañera comerciante, fotos y su local y todo, donde decían que por ser aportadora del COVID, entonces desgraciadamente son informaciones falsas, pero bueno, tampoco nos vamos a dejar llevar por esa información, pero tampoco vamos a ser compromisos ante una situación de este tipo. Por último dijo que solo el 5% de locatarios se encuentran en inactivo frente al 95% que se encuentra laborando en sus comercios. Informo para Sur TV Noticias, Elena Márquez.